El tiempo me enseñó como se pudo Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes Bueno, ahí va la editorial Para el gran pueblo argentino Y para la gilada también Patuti y Cuanti Ayer Yo iba caminando por la La avenida Jujuy, ahí en 11 Casi llegando a Rivadavia Y me para dos señoras mayores Y me dice Delía, hay que hacer algo con la inflación Dígale al presidente, no se puede más Y la verdad Me subieron los gobelinos a la garganta Y le digo ¿Usted cree que el que aumenta los precios Y el que aumenta el dólar es Alberto Fernández? Se equivoca Y hoy quiero hablarles en esta editorial De algo que dijo Alberto ayer Le voy a chorear una frase ¿Qué dijo Alberto? Para que nunca más la derecha maldita vuelva a gobernar la Argentina ¿Entendés? Por eso la tarea de los comunicadores populares Es abrir la cabeza Esclarecer No hacer negocio Y berretada Y análisis Trosco Kinderista Pelotudo No La misión nuestra es decir la verdad Y ayudarle al pueblo A que no meta la pata No se equivoquen Miren Por estas horas La derecha La derecha es el círculo rojo en la Argentina Los que están en el yao yao Ojalá que ya se hayan ido de ahí El círculo rojo Que dirige Macri, Manieto Y buena parte de la embajada americana Que trafica ahí ¿Estamos? Bueno Lo que le están haciendo a Alberto Es lo mismo que ya le hicieron a Alfonsín Y que le hicieron a De la Rúa Y la verdad no fueron culpables Ni a Alfonsín ni a De la Rúa La democracia de los argentinos Che, para vos, Jonathan Biale No tiene defensa Con los grupos de poder Con el círculo rojo La democracia del pueblo argentino Está indefensa ante estos tipos No hay instrumentos legales No hay nada Se te juntan Diez formadores de precios Y te manejan la economía ¿Quién rompe eso? ¿Quién le pone límites legales? ¿Quién le pone límites políticos? ¿Quién? ¿Eh? Esta radio Clandestina y menesterosa A la que no financia nadie Ni nadie pone un mango acá Nada más que los oyentes Tienen la enorme libertad Revolucionaria De poder decir Lo que se nos canta a las pelotas Y acá estamos Hoy Los mismos tipos Que devalúan el dólar Hacen estallar Hacen estallar la economía Y golpean los precios Y revientan El bolsillo de los trabajadores Son los mismos que después Vía los medios hegemónicos Que ellos manejan Hablo de Macri Y más nietos Son los mismos que te ofrecen Te ofrecen a Bullrich Te ofrecen a la Rete Y te ofrecen a mi ley Con un solo objetivo Que destrocen el Estado Así ellos no pagan más impuestos Que conculquen Todos los derechos laborales Que saquen Todos los planes sociales Y privaticen Las jubilaciones Le importa un carajo El golpe está en marcha Lo único que tiene La democracia De los argentinos Es la conciencia popular Decir la verdad Transmitir la verdad Desde allí Donde estemos Desde los lugares Donde estemos En este momento Hay un golpe violento Contra la democracia argentina Hay que parar El círculo rojo ¿Sabés las ganas que tengo? De hacer una marcha Al círculo rojo Ir desde las oficinas De Clarín Hasta las oficinas De Macri A decir Paren hijos de mil putas Son ustedes Pero no para generar violencia Porque para eso Está el círculo rojo Para generar conciencia Conciencia popular Por eso soy tan molesto Les molesto tanto Macri alguna vez dijo Quiero uno Uno como Luis de Lía Le dijo a su gabinete Tienes razón Macri Uno Le voy a romper las pelotas Hasta después de muerto ¿Está claro? Son ellos El círculo rojo Vos que me estás escuchando En cualquier lugar del mundo Sabelo El círculo rojo Avanza con un golpe Contra el gobierno democrático De los argentinos Y la democracia Lo tiene defensa Está indefensa Ante la voracidad oligarca Gente de mierda Soretes Parémoslo No pasarán Gritemos Desde el fondo De nuestra conciencia No pasarán Carajo Hace 45 años Para hacer esto Imponían el plan Cóndor Y mataban 600.000 latinoamericanos En todo el continente Le salió caro Políticamente Por eso 45 años Después hacen esto Son más sofisticados A vos Macri Manieto En medio de la pampa Estorba un quebracho Que tengan buen día Si pueden Un salió caro No pasarán Todo el mundo No pasarán No pasarán Niño Niño